Con un trabajo teatral mexicano, la compañía escénica El Curro de Té presentó Macarios, una adaptación del cuento de Juan Rulfo que escribió el mexicano a los 16 años, retratando la doble moral humana y el ambiente rural de su país. Macarios se inscribe dentro de la primera edición del círculo El Curro de Té en primavera, una muestra que incluye tres de los últimos trabajos de la reconocida compañía de danza Teatro, que tras más de dos décadas sigue apostando por fórmulas no convencionales y arriesgadas. El primer monólogo que yo hacía, pero también el primer trabajo de texto, era lo primero que hacía de teatro. Era un monólogo de Juan Rulfo, que yo en ese momento no lo conocía, Alberto me lo enseñó, estuvimos ahí destripándolo, analizándolo, viendo toda su cultura alrededor. Lo mío fue un capricho, porque lo decidí yo un poco, bueno, lo exigí yo un poco, cuando a través de la compañía Alberto nos enseñó el trabajo, yo levanté la mano y dije, yo lo quiero hacer, que no era un poco, para nada es lo que yo he hecho hasta ahora. A nivel literario, lo interesante que tiene Macario es que es el primer cuento que él escribe con 16 años, entonces es un acto como de ingenuidad y de perversión y de contundencia, que ya demuestra lo que se puede decir que es un talento nato, un genio. El ejercicio que presentamos ahora es justo una escenificación, una dramatización del cuento de Rulfo en formato de monólogo. México además ha estado muy presente en el trabajo de la compañía escénica, con algunos proyectos sobre Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, o cuentos como El Llano en Llamas. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.